Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de la velada del año 3, que son unos combates de boxeo que organiza el streamer español Ibai, que lleva varios años organizándolo. Este es el tercer año, la tercera edición, y cada año se supera más, con los participantes, con el formato y con todo. De momento sabemos que se va a realizar en el Wanda Metropolitano. No me he enterado muy bien del día, creo que es en junio, el 1 de junio o el 1 de julio, no me acuerdo, pero miradlo bien, creo que es el 1 de junio, si no me equivoco, en el cual los boxeadores que se van a pelear van a ser streamers, youtubers y gente famosa, gente que vamos a conocer, vamos, creo en principio, por lo que he visto así por encima. Y nada, tengo muchas ganas de poder comentar esto, poder hacer una predicción, poder opinar, porque realmente me ha pillado entrenando y lo he visto muy, 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 muy por encima. O sea, realmente ha habido algunos combates que me he enterado ahora, añadiendo las fotos y todo que os voy a enseñar. Así que nada, vamos a comentar un poco cómo ha sido todo esto. Dentro vídeo. Bueno, como primer combate tenemos a Peter contra Papi Gaby. Vaya barbaridad, o sea, este lo he podido ver en directo y os lo prometo que es de lo que más ilusión me hace del mundo, porque, a ver, lo primero, a Peter yo le sigo desde hace muchísimos años, pero Papi Gaby es Papi Gaby. Es imposible odiar a Papi Gaby, o sea, todo el mundo quiere a Papi Gaby, todos le queremos. Y yo le tengo un cariño muy especial. Creo que va a ser esto un combate tremendo, muy divertido. De hecho, creo que ellos dos entre ellos se llevan bien y va a haber mucho colegueo, pero espero que se lo ocurren. También creo que a Peter va a pegar un cambio físico, que lo vamos a flipar, porque a Peter, si no me equivoco, está muy delgadillo. Es muy pequeñito, en plan, en cuanto a... no en cuanto a altura, sino en cuanto a peso. Y Papi Gaby, en cambio, le hemos visto, por ejemplo, en el Mundial Este de Youtubers, no, en el partido este, de España contra Francia, creo que fue. Bueno, que si se vuelve loco, Papi Gaby es capaz de parecer que pesa 200 kilos y medir 2 metros. O sea, va... este combate va a estar muy chulo. Yo creo que a Peter va a pegar un cambio físico que nos va a alucinar a todos, pero se lo va a llevar Papi Gaby. Y me la voy a jugar y voy a decir Papi Gaby con un KO, directo. Yo creo que esto es jugarse ahora porque van con guantes muy gordos, con casco, pero confío en Papi Gaby y le voy a Papi Gaby. Vale, en segundo lugar, este también he podido verlo justo, justo antes de entrar a entrenar y son las Rivers contra Rivers. No voy a hacer el típico chiste que estoy leyendo 17.000 veces de... Le voy a Rivers, voy con Rivers, aseguro que gana Rivers. No. Stop. Yo creo que va a ser un combate también muy duro. Veo a las dos muy bien porque Rivers, la streamer, creo que tiene una mala hostia enorme. Mucho más de lo que nos pensamos y que nos va a sorprender. En cambio a la Rivers, a la Rivers tiktoker, que bueno, no sé si hace algo más que tiktok. Yo es que la conozco solo por tiktok. La veo como físicamente más atlética, igual más capaz de coordinar mejor, de hacer mejor el boxeo, que tampoco soy yo aquí un profesional, pero la veo así. Pero no le veo tan tan mala hostia como puede tener Rivers. Aún así, yo creo que le voy a la Rivers tiktoker, pero va a ser un combate muy chulo, muy divertido de ver y ojalá se den con todo. Le voy a Rivers tiktoker. Vale, ya no sé cómo ha sido el orden en el que lo han dicho, entonces voy a hacer yo este orden porque, pues no lo sé la verdad, porque sí. Aquí tenemos Selao contra Virus. Virus, tercer año consecutivo que participa, le conocemos, sabemos que es una máquina, que entrena muy duro y que, joe, físicamente está muy bien. Es un toro y se le da bien el boxeo, vaya. El año pasado lo hizo muy bien contra Jager, también lo hizo guay, pero, joe, la verdad es que tiene una evolución y una progresión muy buena. Y al otro lado tenemos a Selao. Selao no le conozco prácticamente nada. Creo que es de la Coscu Squad esta que tienen, de la Squad de Coscu. Es chileno y no sé muy bien exactamente qué es el contenido que hace. Tiene pinta de ser un tío muy grande. Creo que he leído que mide como un 88. Va a ser duro. Se le ve fuertote además. Pero no sé, yo le voy a Virus. No tengo mucho más que decir de Selao porque no le conozco, pero... Tiene pinta de que tiene mala hostia también. Se lo va a poner difícil, pero le voy a Virus. Después, esto me ha sorprendido muchísimo. Amurant contra Mayichi. Flipando con Amurant. Estaba al 90% convencido de que Mayichi iba a pelear. Igual que lo estaba de que Rivers también. O sea, yo pensé que iba a ser Rivers contra Mayichi. Pero al final, Amurant contra Mayichi. Bueno, me quedo loco. Amurant, para los que no lo conocéis, es como una streamer. Que yo realmente la conozco porque han sacado un montón de clips suyos. En los que siempre sale como en sujetador o en ropa interior. Y Mayichi, joder. Mayichi es mítica streamer española. Que conocemos prácticamente todos. Mayichi tiene más mala hostia de lo que parece. Pero, joder. Yo creo que Amurant... Es que la veo más... Más crazy. Más loca. En plan, más capaz de que se le va la pinza y te mete un derechazo. Es que Mayichi la veo muy buena. O sea, no la veo como muy capaz de sacar un lado sangriento. Y a Amurant, sí. O sea, que yo le voy a Amurant. Fácil, además. Yo creo que no le pondrá muchas complicaciones Mayichi. Vale, después pasamos al Luzu contra Fernanfloo. Aquí justo... Vale, ahora pasamos al Luzu contra Fernanfloo. Aquí justo... He visto antes un TikTok de Luzu. Que decía como que... Que le había llamado Ibai. En plan, pelea otra vez. Con quien te gustaría, no sé qué. Son muy amigos, Luzu y Fernanfloo. Pero... Pero yo aquí sí que veo una diferencia como muy grande. Es que Fernanfloo es... Es que queda feo que diga que es un palo. Pero es que es un palito. Yo creo que Luzu lo va a destrozar. Además, creo que se quedó como con la espinita clavada del año pasado. Y le va a destrozar. O sea, Fernanfloo huye. Va a destrozar. Va a ser destrozado por Luzu. Vale, se me ha ido un momento la configuración. He tenido que volver a configurar unas cosas. No sé si se está escuchando bien ahora el audio. Pero bueno, vamos con el último combate. Que es Koscu contra Germán Garmendia. Germán, que le conocemos todos por sus míticos vídeos de Hola, soy Germán. Koscu, yo creo que ahora mismo de los streamers argentinos más conocidos. Y no el que más. Mirad el brazo que tiene Koscu. Mirad la cara de mala hostia. Yo creo que... No tan fácil como la gente se cree, pero se lo va a llevar Koscu. Aunque Germán se lo va a poner bastante chungo. Y va a ser un buen combate. No sé si Germán es bastante más alto. Porque en mi cabeza sí. Pero igual no lo es. Y nada, yo creo que esto va a ser victoria para Koscu. Pero se lo va a poner difícil Germán. Y nada, yo con esto ya me despido. Espero que os haya gustado mi opinión. Dejarme por comentarios qué pensáis vosotros. Y nada, dadle like si os gusta. Suscribiros. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.